Nueva vez, más de una docena de estudiantes intoxicados por inhalación de pesticida en Escuela de San Francisco de Macorís. En horas de la tarde del viernes pasado, se reportó una vez más la intoxicación de estudiantes de la Escuela Angélica María Moya de la Comunidad de Colón, debido a químicos vertidos en las parcelas de arroz cercanas al centro educativo. Pero, lamentablemente, esta no es la primera vez que se produce una situación de este tipo en la zona. 14 estudiantes fueron trasladados al hospital de la zona, a pesar de los acuerdos realizados entre el Ministerio de Educación, Medio Ambiente, la Asociación Dominicana de Profesores con los Parceleros y Productores de Arroz, de no verter químicos en horario de docencia para evitar estas situaciones, los incidentes de intoxicación de alumnos continúan ocurriendo. Padres de niños afectados se encuentran preocupados ante la falta de responsabilidad por parte de algunos parceleros que continúan violando los acuerdos, poniendo en peligro la vida de los infantes. Los efectos de la intoxicación son diversos y afectan la salud de los estudiantes quienes presentan síntomas como mareo, vómito, dolor de cabeza, algunos convulsionan. Esta situación genera preocupación en los maestros y padres quienes temen por la salud de sus niños. Ahí están las imágenes de apoyo de lo que ha ocurrido en esta escuela y en esta zona de la ciudad de San Francisco de Macorís, del municipio de San Francisco. Vamos a ver la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué opciones considera usted que deben tomar las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente para evitar intoxicaciones en centros educativos cercanos a siembras de arroz? Háganos el feedback. 829-451, nuestra vía de comunicación, bueno, 451-3381, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Así es que ya sale. Vamos a ver, Yerian, adelante. Bueno, esto otra vez parecería el tema de nunca acabar, porque como bien dice la nota, no es la primera vez que sucede. Aparentemente tampoco será la última. Y vemos que ha habido acuerdos entre las autoridades, la Asociación Dominicana de Profesores y los parceleros de la zona. Sin embargo, vemos que siguen intoxicándose niños durante el día, lo que realmente llama poderosamente la atención. La ley es clara, señores, la ley es clara. Lo que aquí debe haber es sanción y la sanción debe ser drástica. La sanción debe ser drástica, incluso en materia penal. Yo me imagino que el propietario, tanto los que llevaron a cabo la supuesta fumigación con pesticidas, en un horario no prudente, como también el propietario de la parcela o el dueño de la producción, porque a veces no necesariamente es el propietario de la parcela el que tiene a cargo la producción, sino que a veces tienen el terreno arrendado. Bueno, ese es otro tema. Tienen que tener una sanción drástica, porque si no, lamentablemente esto va a seguir ocurriendo. A esta persona hay que perseguirlo, hay que sancionarlo. Claro, evidentemente, primero investigarlo de manera correcta para que no se sancione al que no tenga responsabilidad en este caso. Y tiene que haber una sanción tanto penal como civil, porque si no vamos a estar en lo mismo, señores. Entonces, cada cierto tiempo venimos a este programa, los medios de comunicación publican las imágenes de los niños intoxicados. Y parece que no se ha entendido el mensaje de la Constitución Dominicana y del Código del Menor, de que los derechos de los niños, señores, y eso tenemos que entenderlo, los derechos de los niños se imponen a los derechos de todos los adultos. Y eso es bueno que quede claro. Los derechos de los niños, señores, están por encima de los derechos de los adultos. Entonces, ¿cómo es posible que estos parceleros, estas personas que trabajan, verdad, la agricultura en los alrededores de las escuelas de Senoví, y aún del propio pueblo, porque si un niño se intoxica, una persona se intoxica, estando en una casa, también? No necesariamente nos referimos a los estudiantes. Entonces, hay que hacer valer la ley, señores. Hay que hacer valer la Constitución. Y tiene que haber una sanción drástica para estas personas que están llevando a cabo esto, señores, que ya estamos cansados de hablar de lo mismo. Así es. Francis, adelante. Miren, ciertamente que para mí, Francis Rodríguez, me cansa. Y llega al cansancio y hartarse uno, como si estuviéramos no entendiendo la gravedad de tener expuesto en las comunidades que se produce arroz y otros frutos que requieren de la aplicación de pesticidas, es decir, de químicos, procurando mejorar la cosecha, evitándole plagas y demás. Y en esa lucha ponen en riesgo la salud de todo el centro educativo, que precisamente por ser comunidades de producción, en el alrededor se han formado barrios, casas y cohabita una escuela. Y tomando en cuenta que el año escolar tienen unos ciclos y unos horarios, ya sea de tarde o ya sea de la mañana, y por necesidad se tenga que dar la alerta de que estarían fumigando, ¿qué cuesta ponerse de acuerdo? Y ellos lo saben, porque ya es viejo el plan de fumigación en tiempos de escuelas, en tiempos que están laborando la escuela. Yo creo firmemente, sin necesidad de hacer mayores investigaciones, que el día de la aplicación el propietario debe ser sometido por daños y perjuicios a la salud de la escuela. Tanto el Miner como los padres deben de contratarse y de dedicarle un tiempo con abogados para ver si lo entienden. Se necesita la producción de arroz, claro, porque es alimentación. Pero no hacerlo a dredes. Eso tiene un costo. Y que pedimos a Dios que le libre que no haya muertes en una próxima. Pero en la misma forma en que están aplicándose, los niños van presentando los síntomas, se acumula en el cuerpo. Todos esos residuos químicos. Entonces yo creo que ya debemos pasar de la queja y del lamento a la acción. Y ser sometido a la justicia a quien corresponda. Porque no le vale, él no vive ahí, el dueño. Yo sé que no vive ahí simplemente el propietario. No le afecta, no le afecta a su familia. Pero le está afectando a la salud de los niños en esa comunidad. Adelante, Fulio. Deben someterlo. Bueno, doctor, estos son casos que debieran de estar ya en el pasado. Los primeros que desconocen la gravedad del asunto son las mismas autoridades que tenemos. Desconocen la gravedad del asunto el Ministerio de Medio Ambiente. Desconoce la gravedad del asunto el Ministerio de Agricultura. Desconoce la gravedad del asunto el Ministerio de Educación. Desconocen la gravedad del asunto los que viven ahí. Desconocen la gravedad del asunto los agricultores. ¿Qué están esperando? Que así como se intoxicaron 12 niños, que mañana Dios no lo quiera, salga la nefasta noticia que murieron intoxicados 12 niños. Vamos a ponernos en el lugar de esos padres. Que sean nuestros hijos, que les pase eso. Se está esperando esa nefasta noticia para poder actuar. Con los químicos no se juega. Están hechos con metales pesados. Están hechos con ingredientes activos que son altamente tóxicos. O dirigido específicamente al control nervioso de los insectos. O dirigido específicamente al control de la sensación de hambre de los insectos. Entre otras cosas. Con habilidades para penetrar en diferentes órganos. Y esos químicos se recomiendan que sean aplicados en combinación con agua como vehículo. Pero atomizados. Al atomizarse, esas moléculas viajan en el aire. Entonces, cuando se tiene una comunidad cercana o encerrada, como están los estudiantes en las escuelas, esas partículas llegan ahí y se mantienen ahí por un tiempo X. Depende del tamaño y el peso. Y son inhaladas, respiradas. Y atacan directamente al sistema nervioso. Por eso las convulsiones, doctor. Sí. En la parte digestiva, por eso los vómitos. Y esto trae una serie de consecuencias inmediatas que se ve. Pero hay una serie de consecuencias futuras que no se ven ahora. Que causa mutaciones genéticas. Que causa cáncer. Que causa Alzheimer. Que causa diferentes cosas. Entonces, estos acuerdos que se hacen no son acuerdos de niños. No son acuerdos de relajo. Tienen que cumplirse. Y todas esas zonas arroceras o agrícolas que están encima de comunidades ya por la demografía y la falta de ordenamiento territorial. Deben de usar pesticidas que sean más amigables. Que sean dirigidos específicamente a un tipo de insectos específicos. Y que se haga una práctica de asistencia técnica. Y que estén ahí los que saben, los expertos, cuando se vayan a hacer esas aplicaciones en esos lugares para verificar esos productos. Porque aquí también hay muchos productos que en otros países están prohibidos. Así es. Hay muchas cosas que hablar de eso. No, imagínate. Gracias, Julio. Mira, nosotros aquí duramos muchos años utilizando el asbesto cemento. Claro. Y el asbesto cemento causa cáncer. Sí. Y nadie dijo, de hecho, yo creo que todavía, esos proyectos que hizo Balaguer. No, no, la consecuencia, si usted mira las estadísticas de la cantidad de cáncer que hay en esa zona del ensanche Duarte. Exacto. Hay que verla. Todavía, no son muchas, pero deben aparecer un par de casitas con asbesto cemento. Y ya todo el mundo sabe que hace daño. ¿Cuál es el problema de la República Dominicana y del sistema de autoridad nuestro? Pero el tema nuestro es que no hay consecuencias para nada. Y si no hay consecuencias, las cosas nunca se van a resolver. Porque era lo que decía Fulvio, eso no es un acuerdo de muchachos. Se presume que si estamos claros de que la aplicación de esos productos produce todos estos malestares y a largo plazo tiene unas consecuencias, pues lo lógico aquí básicamente es que esos acuerdos se cumplan al pie de la letra para evitar lo que está pasando. Ahora, yo pienso que la asociación de padres ha sido muy parca, parca, en tomar una decisión. Ya yo lo hubiera demandado. Es lo que digo. Aunque sea por la vía civil. Porque en principio ahí hay un daño, el 1300, 1384 es el artículo. ¿Eh? Uno. Que dice que todo hecho del hombre que provoca un daño a otro, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Correcto. Lo que quiere decir que si tú le haces una demanda y le embargas la propiedad a los dueños de la tierra, inmediatamente el asunto cambia. ¿Por qué? Porque este es un país que a la gente, este es un país de burros y a los burros es a palo que hay que hacerlo entender. Lamentablemente es así. Cuando no es con la fuerza, la gente no responde. Eso del derecho y de la, óyame, eso es a nosotros, que por lo menos lo conocemos y podemos... Tú no puedes hacer esa similitud. Cuando yo he dicho que son unos sucios porque tiran la basura en los puntos, no le va a gustar que tú le digas burro. No, no, pero es verdad. O sea, nosotros somos un país así. Sí, lamentablemente la República Dominicana tiene en su ADN un puntito, ¿verdad?, en el cual si no es a la fuerza, aquí no se logra ningún resultado. Pero eso tiene un porqué. Sí, pero ¿cuál es? Eso tiene un porqué. O de acuerdo a ti, ¿cuál es? Es precisamente la falta de régimen sancionatorio. Exacto, o sea, la falta de consecuencias. Entonces, nosotros que estamos aquí sentados, nos comportamos aquí en la República Dominicana de una manera, pero inmediatamente nos montamos en un avión, cambiamos la conducta. No nosotros, no, 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 todos. Entonces, cuando la gente llega, por ejemplo, a Estados Unidos, se comporta de manera diferente, lo que significa que no es la persona... ¿Qué es lo que te está diciendo? Desde que se desmontan en el taxi o del carro que lo va a llevar al aeropuerto, se desmontan en el aeropuerto y tú ves que va caminando un individuo suizo de otro lugar. Claro, claro, el comportamiento de otro lugar. ¿Qué es lo que estoy diciendo de entrada? Las consecuencias, señores, porque no es posible, medio ambiente, educación, ADP, lleguen a un acuerdo con la agricultura, lleguen a un acuerdo y esa vaina los rompan. En primer orden, agricultura, que es el que controla las producciones de arroz. ¿Tú te acuerdas lo que pasó cuando quemaron el arroz? No era porque lo quemaran, era que estaban fuera de un ciclo. Oye, yo lo que pienso es que las decisiones tienen que ser drásticas, pero estas instituciones comienzan a... Ahí está fulano, que es un productor, que es parte de la asociación de productores de arroz y comienzan a... Como si fueran en arena movediza. Si no hubiera solución, pero hay soluciones. Claro que sí, pero ¿qué te estoy diciendo? O sea, no hay manera de explicarse por qué pasa esto. Esto es un relajo, en cierto modo. En términos informativos, la gente está harta de que le digan lo mismo. Se intoxicaron 15 muchachos, 14, 12, 11, 9. Pero ven acá, eso no va a terminar nunca. Y es precisamente... Y por encima de lo que se intoxicaron, hay que pensar en la salud de esos ciudadanos que viven ahí. Exactamente. Que le salen a un costo enorme al Estado mañana, para distribuir todas esas enfermedades. Bueno. Y mira, muchos de ellos... Pero tenemos que buscar la solución. Si hay que sacar entonces las viviendas y la escuela de ahí... No, no, es que hay solución. No, no, es que hay solución. Oiga, oiga, espérate, espérate, espérate. Le voy a... Buenos días, Carolina. Buenos días. Buenos días, Carolina. Que se callen. Buenos días, Carolina. No, por esperarte, habríamos un debate. Sí, sí. Antes que Carolina entre, yo quiero decir que sí hay soluciones de control de plagas, de control de enfermedades, sin esa incidencia tan tóxica. Hay soluciones. El problema es que... O sea, tú estás diciendo que esos productos que se utilizan pueden ser sustituidos por... Claro. Claro que sí. Mira mi pregunta. Pero todavía es peor lo que usted va a decir. No, no. ¿Usted cree que es un asunto de educación? Mira mi pregunta. Es un asunto de educación. No necesariamente, Fulvio, perdón, Francis. Sí. Es que... Porque a ti yo tengo que... Pero él tiene algo que decir. ¿Qué lo dice ahorita? Es posible que lo más seguro sea un tema económico. Porque a mayor calidad de los elementos que se utilizan para la fumigación más caros son. Sí, sí, puede ser. Haz la pregunta para entonces hacer el comentario. No. A lo que ibas a placer. ¿Qué aplican? Son las 7 y 30. ¿Qué productos aplican? Que se pueda... Inmediatamente está la alarma y se ve, porque otra cosa, no es imperceptible el hecho de que apliquen. Es que se ve cuando están aplicando. Francis Rodríguez. ¿Y tú crees que eso que Fulvio acaba de decir aquí no lo saben los que...? Claro. Tienen que saberlo, agricultura, medio ambiente. Es que en la etapa del cultivo, que va desde la siembra hasta la cosecha, hay productos específicos para cada etapa. Y estos productos específicos tienen soluciones que pueden ser más amigables. Vamos a tomar la llamada, muchachos. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Es Daniela. Daniela. Ah, bueno, Daniela vive en una zona de aplicación. Esa situación, porque yo era directora de la escuela Juan Santiago Ramírez. Y a cada rato teníamos que salir con estudiantes para el hospital. Había un estudiante que se ponía a garrafi de esa... Y la trasladaron a otro centro. Y un día tiraron productos en Los Riveras y llegó al centro donde a Darío Antonio Modedero. Y la muchacha murió joven, murió de 14 años. Y le decían que la dengue. Yo creo que fue la acumulación de esos productos que la montó. Nosotros nos reuníamos con los parceleros, pero no logramos al fin, en un principio, pero ya, gracias a Dios, no están ocurriendo tantas situaciones. Pero ellos usan un producto, no es que es caro, es más barato, es más barato y ese afecta más que todo. Exacto. Y eso es, hasta que no se obestan a la justicia, esos parceleros que tiran productos, no se va a acabar el preocupación. Bien, gracias, Daniela. Muchas gracias. Un minuto, amado, para brevemente decir. Pienso que esta situación nosotros no deberíamos de estar viéndola. Es inaceptable que sigamos mirando, como decía uno de ustedes, que cada rato 14, 10, 15 niños han debido de sacarlo. Señores, ante la mirada ciega de las autoridades, pero esas comunidades, la Asociación de Padres y Amigos de Escuela, la misma ADP, que salen pronunciándose sobre esto, que asuman de manera eufórica e importante el tema. Si tienen que cerrar, el centro, señores, la salud está por encima de todo. ¿Tú sabes lo que dice la regencia de productos químicos, que yo hice ese diplomado? Que cada aplicación debe ser fiscalizada por un profesional. Imagínate tú. Y aquí la tiran cualquier gente. Cualquier carajo a la vela. Y están atentando contra la salud. Señores, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Mira, yo les digo, vuelvo y repito, las asociaciones ligadas al tema han sido palcas, sobre todo la Asociación de Padres. Yo busco un equipo de abogados y lo demando, a los dueños de la parcela de por ahí. Ubicamos y desde que le quiten la primera parcela con un embargo, desde que le quiten la primera parcela con un embargo, el asunto se acaba. Eso yo se lo aseguro, porque vuelvo y repito, este es un país de burro cerrero, que es a palo que hay que enseñarlo.